¡Ay, qué calor que tengo! ¡Ay, qué calor! ¡Hola! Creo que el camino es por aquí. Se le está saliendo la flora intestinal a Eddy. Eddy, hazte ver eso, mi niña. Estábamos hablando antes de que encontré una peluquería que corte y lavado 5 euros y se tiene que cortarte más el manojo. Tiempo estupendo, ¿verdad, Lucas? Digo, es mono esa, ¿verdad? Ahí, reposando entre las hierbas. Esto parece el parque tenebroso. La bruja es lo que más miedo da. ¡Tiraba! ¡Tiraba! ¡Seguía ahí recogido huevo! ¡Eh! ¡Tos rotos en pelotos! ¿Por qué haces? Ya había presionado. ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Adiós,장이! Mira dónde hay la placa de hielo allí. Mira dónde hay placa de hielo. Pero incomparable, ¿eh? Comparado con eso es más o menos lo mismo. ¿Eh? Sí, pero sale un... Es que a veces hablo contigo misma. En mal de altura está faltando mucha gente. Cuando tú llegas a ver la cara, cuando viste que la piedra venía a ser y no tenía dónde ir. ¡Mira, mira, mira cómo se abrió! ¡Se ha abierto! Al paso de Juan Carlos. Las nubes se abren. Vamos a ir la puerta con la derecha. Vamos a ir la puerta con la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que te amo. Yo no sé plus. ¿Por qué me amo? Yo no sé plus. ¿Quién va a ir la izquierda? Y el árbol se cae a la derecha. ¡Ay, mi madre! Vamos a seguir. ¿Dónde era? Ya me lió, ¿eh? Ya te lió. Ya me lió. Ya me lió. Ay, me dijo Carlos que no mate diez segundos. Ocho, nueve, diez. Ah, te muestras que soncilla. ¡Ay, qué soncilla! Te muestras que soncilla. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Tu n'es pas la, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas la, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime. Je ne sais plus. Pourquoi me t'aime ? Je ne sais plus. Je crois que je t'aime. Je ne sais plus. Le jour se lève. Je ne sais plus. La vie t'a perd. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime. Je ne sais plus. Le jour se lève. Je ne sais plus. La vie t'a perd. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis dans le fraccionage de Chomarco. 50 mètres sur le haut. C'est la première fois que le prenons avec l'eau. C'est magnifique. Je ne sais plus. C'est vrai, j'ai la tête. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est la première fois que je t'aime. Je ne sais plus. Je ne sais plus. ¡Suscríbete! ¿Dónde querías peso? ¿Para bajar, Lucas? ¿Qué dijiste? ¡Bueno! ¡El árbol! ¡Para! Nos vinimos un poquitín para acá Y entonces ya... Y ahora sube caminando La rompetierra, te vamos a llamar ¡Hola! ¡Échale peso! ¡Pero tienes que cantar! ¡Y hay un guante sobre esa! Déjalo, déjalo, déjalo ¡Ese es el puto! Seba, tiene una puttería del carajo Llega ahí todos los insectos Y no ha conseguido bajar una cuerda Ahora la llevan la bota ¡Ahí a la derecha hay un guante! Lo puse en lento, uno en lento y otro en rápido Pesa, eh, la cuerda por debajo, eh El hombre del barranco ¿Te hace falta cuerda abajo? Está espectacular ¿Te hace falta cuerda? ¿Uno con cuerda? Manolo ¿Qué? Más vale que huyas que estás a tiempo Porque esta gente va a tocar ¿Qué? Yo estoy aquí poniendo un poquito de seriedad Pero... No voy a... ¿De qué te ríes? Sí, hombre Vamos a subir tú Por ahí no, por ahí no ¡Ahí piedra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Échate el gorro arriba! No me grabes, mate 10 segundos 1. Por derecho ni más. 2. Caterpilas, 2. Arrastran todo. No sé, tampoco se tomó la medicación hoy, yo creo. Está fatal. Cuidado que esto está un poco estrecho, o sea te lo tengo que haber dicho antes, verdad? no querías agüita, compañero ahora va al esquivar bailando mi sueño, y bailando mi sueño por lo que no tengo que haber ¡Vamos, no hay balas! ¡Vamos, no hay balas! ¡Vamos, no hay balas! ¡Vamos, no hay balas! Ya, ya El paja que tiene las palmas malas y el paja que no El paja ahí arriba como un tiro ¡Vamos, no hay balas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!